Sí, claro, evidentemente. Ahora mismo hay un debate sobre la ley del sí es sí, que ha tenido determinados efectos, que ha contribuido a generar un marco de una cierta alarma social, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? ¿Qué estamos tratando de hacer nosotros y nosotras? Estamos tratando de decirles a unos y a otros que tienen que dar un acuerdo, y que lo tienen que hacer lo más rápido posible, y que los debates no se hacen en público, que hay que ser suficientemente responsable y suficientemente templado como para decir, oye, esto hay que arreglarlo, ¿cuál es desde nuestro punto de vista la posible solución? No tenemos una varita mágica, decimos, ¿hay que tocar el consentimiento? Desde nuestro punto de vista, no, pero hay que alcanzar una solución, y esperamos y deseamos, y todo nuestro esfuerzo va a ser ese. Lo que no vamos a tratar es de contribuir a una especie de combate pugilístico en el que nosotros vayamos a animar a uno de los contendientes, ¿no? Lo que les estamos diciendo es sentaros, atornillaros a una mesa, y no salgáis hasta que tengáis un acuerdo, ¿no? Que sea satisfactorio, que me parece que es lo razonable, ¿no? Porque la ley es una ley que protege a las mujeres, eso es indiscutible, y el consentimiento me parece que es la idea fundamental. Porque si tú tocas el consentimiento y hablas de violencia, dices, no, 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 no hay agresiones sexuales sin violencia, es imposible, se da de un mayor grado o de un menor. Pero lo que decimos por encima de eso es, atorníllense y lleguen a un acuerdo. Gracias.